Cuando descubrí que la persona que más amaste fue infiel, es natural querer cerrarte, evadirte de la situación y posponer el enfrentamiento del dolor que esto trae. Es importante saber que la evitación no es necesariamente negativa. En momentos de crisis emocionales puede ayudarnos a ordenar nuestros pensamientos, a acumular recursos sociales y a ver el problema desde diferentes ángulos antes de enfrentarlo de manera activa. Las estrategias de evitación pueden incluir distracciones, actividades que nos alejen del pensamiento constante sobre la infidelidad o simplemente tomar distancia emocional para procesar lo que ocurrió. Sin embargo, es muy importante entender que la evitación no puede prolongarse indefinidamente. Debe ser un periodo específico dedicado a fortalecernos para luego afrontar y resolver el problema. Si te encontrás en esta etapa de evitación después de la infidelidad de tu pareja, es importante que lo reconozcas. La terapia puede ser una herramienta poderosa para acompañarte en este proceso. A través de las sesiones vas a poder explorar tus emociones de manera segura y guiada, desarrollando nuevas habilidades de afrontamiento y avanzando hacia la sanación.